Llevaré al Congreso también propuestas de la gente, César Rojas Ravelo. Villahermosa, Tabasco, 29 de mayo de 2012. Estamos haciendo una campaña a ras de tierra, completamente incluyente, pero sobre todo escuchando a la gente en sus ideas, propuestas y peticiones, destacó el candidato a diputado local por el noveno distrito de la coalición Compromiso por Tabasco, Priver de Panal César Rojas Ravelo, durante su recorrido casa por casa en la colonia La Manga 1. El candidato a legislador aseguró que estoy haciendo una campaña abierta hacia todos. Al día de hoy no he tenido afortunadamente en lo personal ningún rechazo. La gente te recibe y te dice cuál es tu propuesta, está atenta de escuchar nuestras propuestas e ideas y por eso estamos visitando casa por casa nuestro distrito. Al caminar por la colonia La Manga 1, las familias lo recibieron en sus hogares y escucharon sus propuestas en materia social, como el hecho de impulsar desde el Congreso la creación de microcréditos para mujeres, además de trabajar de la mano con el gobierno estatal que seguro encabezará Jesús Ali de la Torre. Dijo que está dedicando el tiempo suficiente a cada una de las personas con las que estrecha su mano, porque hay que escucharlos, incluir sus ideas en el programa legislativo que voy a presentar, y lo que se pueda transformar y convertir en ley o en políticas públicas lo voy a hacer.